Bueno, no se olviden que hoy es el último día, calculo que hasta las 5 o 6 de la tarde para agarrar, que estábamos agarrando el enteí de mierda. Y bueno, voy a mandar algunos saluditos, Leo de Año que siempre está, Grieber que te debo el asadito, J-A-B-R que no sé quién será, pero me imagino, Elías G, todos cayeron de que me bañaron la cuenta, ¿no? Aruki Kuhn, Sabrina Acuña, Nico Franco, Alan Bréndice, Gastón Capristo, Supernau87, Matías Calabrese, que está redrogado, Alan Sarmiento Cáceres. Bueno, Shiny, ni ahí, ni ahí, el Magic Up ni el Pikachu, esperemos que ahora salga cuando se termina este evento del orto, esperábamos el Super Shiny, no apareció, pero vi algunas fotos de Raikou con colores extraños dando vuelta por Europa, ¿eh? No vaya a ser que nos sacan alguna cosa tipo un Sicune Violeta, ¿no? Bueno, algo raro puede llegar a pasar porque hoy en realidad es Halloween y Donald Trump mandó los saludos a todo el mundo y disfrazó la Casa Blanca con cosas raras. Así que vamos a ver si la gente de Almagro City se juega y hace un festejo Halloween como corresponde, ¿ok? Bueno, mandé saluditos, último en Tay, me voy al carajo, ya me peleé con todo el mundo, no quiero saber más nada, compagino este video, compagino otro video más, lo subo y me voy. Voy por el Sicune, hoy tiene que salir, si no sale hoy, sale mañana. Miren qué sencillo. Chau. En principio se cayó el presidente sobre la responsabilidad del fiscal, luego habló del empleo y, por último, de la calidad institucional. Entre otras cuestiones, el presidente Mauricio Matri habló una vez más de la mafia de los juicios laborales y aseguró que es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Estas son algunas de las frases que hemos logrado extraer del discurso del presidente en el día de ayer. Bueno, a ver, nació un faisán plateado, lo tuve que traer adentro porque lo incubó la mamá y si no las ratas se lo comen, las ratatas del orto. Sigo peleándome con Claro, es imposible hacer entenderle a la gente acá en la Argentina que uno tiene derechos. Es imposible. Por eso estos gobiernos siguen rompiendo el culo a patadas. En fin, bueno, aparte me interrumpieron una conversación con Apple. Después ellos me llamaron de Apple, estuve, vuelto a llamarlos a ellos y en 10 minutos solucionamos el problema. Ahí entienden, en Estados Unidos entienden que la gente tiene derechos. Solo en este país no tenemos derechos. La educación está tergiversada. Nos hicieron concha a todos y por eso se aprovechan de nosotros. Bueno, hay un nuevo evento Safari Zone en Totori-san, Dunez, en Japón. Del 24 al 26 de noviembre van a salir tipo agua, tipo tierra y aparte Mr. Mind y Unknown. Está oficialmente anunciado. Así que los Fly vayan buscando las coordenadas y vuelen, vuelen, vuelen a buscar. Bueno, después me pidieron acá en Pilar que los haga concha, ¿no? A Claudio Sosa, quiere que lo putee. Así que el Claudio Sosa, yo ya te saqué de varios gimnasios, pero voy a seguir puteándolos. Porque ahora juego con tres cuentas, ¿sí? Tengo una roja, una amarilla y dos azules. Así que no va a quedar un puto gimnasio. Acuérdense, porque estoy harto de levantarme y leer las boludeces que escriben ahí. Y después todo el mundo, todo el mundo dice que ahora va a haber rotación de legendarios. Pero yo no encuentro la información oficial. Lo llamé a Pepe Rosario, hoy no trabaja. ¿Quién dice que hoy va a salir acá el Sikune, el Entei o el Raikou en Europa y que hay rotación? ¿Será? Todos dicen que sí, pero bueno, oficial no hay nada. Hoy se terminaba. Y el evento Halloween dura dos días más. No hay saluditos. Me perdí toda la mañana boludeando con Claro y con Apple. Y ahora me voy a ir a jugar todo el santo día. Me voy a la mierda. No quiero saber más nada de hablar con nadie por teléfono. Ni con el banco hipotecario que no entran razones. Ni con la Universidad de Itela que tampoco entran razones. Y no hablemos de los ministerios. Así que bueno, chau. Bueno, me olvidé agregar lo del concurso de Instagram de Pokémon GO Contest. Hashtag Pokémon GO Contest. Todavía lo pueden ver. Hay gente que sigue subiendo. Bueno, la información es que va a estar disponible el resultado en Pokémon GO Live.com. Que es una de las páginas que usa Pokémon GO para dar información. Hay casi 52.000 fotos que se enviaron. Hay muchas. Felipe, deja de jugar las pelotas de vuelta. Hay muchas que se van a sacar porque están fuera de concurso. Y las que están dentro de los concursos. Que no se podía mandar gente. No se puede mandar publicidad. Tenía que hacer fotografía rara. No podía hacer captura de pantalla. Etcétera, etcétera. Y tenía que ser enviado por la cuenta de Instagram de la gente que está vinculada, digamos, a la foto. No se podía mandar fotos terceros. Y aparte no podían concursar fotos que ya hayan sido publicadas. Es un tema complicado verificar todo eso. Pero bueno, se está haciendo lo posible para verificarlo. Y va a estar disponible quienes son los ganadores.